Que hay que pensar siempre en relajarse, en descansar un poco y estamos, bueno, con Liliana Rico, del Centro de Estética Liliana Rico que nos va a comentar algunos consejitos y algunas novedades. Liliana, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, Romina. ¿Cómo estás? Un gusto estar ahí con ustedes y bueno, para toda la audiencia de La Plata, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo sabía que vos tenés algunas novedades respecto a masajes y autobronceados que está bueno para esta época del año que uno no puede tomar sol. Sí, exacto. Mirá, la propuesta de nuestro Centro de Estética es un masaje con autobronceado lo que hace que no tomes ni cama solar ni te perjudiques la piel. Es un sistema que se hace con un pulido previo, luego se coloca esta crema que mandé a preparar yo. Es exclusiva, ¿eh? Así que como novedad la tenés ahí firme para poder dar. Y bueno, se pasa por todo el cuerpo. A partir de las 4 horas ya toma color y a partir de ahí es progresivo. Cada sesión que te vas haciendo va estimulando más la melanina, entonces vas tomando más color. Y el color es dorado, es bronceado. Así que bueno, es una propuesta tanto para el hombre como para la mujer, para una fiesta, para una reunión o para tener todo el año color. Sí, eso es cierto lo que vos comentás, porque a esta altura del año uno primero que se tiene que cuidar del sol en verano, entonces llega el invierno y uno está blanco, blanco. Exacto, y te ves mal y no hay ropa color que te quede bien, no hay maquillaje que te resalte. Es como que bueno, y es sano, que es a lo que yo apunto, ¿no? Eso también. A cuidar el, claro, a cuidar la piel. Y bueno, este es un sistema que no la perjudica para nada y no tiene contraindicaciones. Entonces cualquiera se lo puede hacer. Miriana, y aquellos que estén interesados, ¿cómo pueden comunicarse con vos para hacer tanto este tratamiento como alguno de los otros que vos tenés que son faciales, corporales, de spa? Sí, hacemos tratamientos faciales, capilares y corporales. Estamos en 48, entre 8 y 9, en pleno centro. Y nuestro teléfono, si querés te lo paso, es el 482-4795. Repetido, por favor. Sí, 482-4795. Hago los diagnósticos directamente yo, yo hago la derivación con las profesionales que tengo y estoy en todos los casos con fotos en el antes, en el durante y en el después de cada tratamiento. Así que es un seguimiento realmente personalizado y si hay que derivar a médicos, se deriva a cirujano, a dermatólogo, a flebólogo. En fin, trabajo con un equipo importante. No es estética porque sí, es estética más un toque de salud y medicina. Sí, sinceramente sí, yo me siento que tengo la capacidad para trabajar todo lo que es estético, pero hay un límite que tengo, que tengo que respetar y donde yo necesito que el médico haga su intervención. Y eso soy muy respetuosa y apunto a que todas las estéticas se trabaje así, ¿no? Realmente, yo pertenezco, disculpadme que te aclaré esto, pertenezco a la Unión Internacional Científica de Profesionales de la Estética y estamos apuntando a esto, a esta mejora de la profesión nuestra. Implica eso, un compromiso con el paciente y un respeto por el médico. Bueno, excelente, excelente dato, mejor noticia. Te agradecemos muchísimo y bueno, por ahí estaremos para probar todo lo que nos está funcionando. Y lo propongo ya mismo que hagan sorteos de sesiones, no tengo problema, organícenlo, que la gente se enganche y llame, participan por faciales, por sesiones, por masajes. Ustedes eligen, Liliana Rico Estética está a su disposición. Bueno, Liliana, te agradecemos muchísimo y bueno, seguramente te vamos a estar llamando para cuando termine el invierno y pensar cómo hacemos para tener la piel linda, para lucir bien en primavera. Sí, cómo no, ningún problema, acá estoy, espero a todos los que quieran venir, de parte de la radio hay un descuento. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Un beso grande, buen fin de semana, a disfrutarlo. Un gusto.